aeropuerto internacional de tijuana señores llegando a las 6 de la mañana 5 45 de la mañana soy un locutor de esos que dicen el baile son las 5 de la mañana señores no lo puedo creer carlos papi esto va a ser un pinche no mames va a ser así shine en el blog voy a decir la gente que perro y si quisiéramos mandar al pinche twinkie en paquetería debajo del avión se tiene que subir aquí la pesa a ver cuánto pesas marrana 166 kilos señores no sé cuántos en libras pero aquí está el pinche bodope ya bájate porque te van a regañar yo peso lo que hago vale de su peso en oro señores imagínate porque porque me quiere rostizar siempre lo mismo contigo y no no podemos estar en paz hay un karma y algo ahí yo no te he hecho nada eso te libera no pero no más contigo si es lo que me he dado cuenta solamente solamente es una cuestión bien personal así pero lo que me ha dado aquí es que vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Esta es la Walmart en Ciudad de México, señores. Aquí estamos con Chuponcito Luisillo. Gracias por ver el video. ¿Buscando almohadas para dormir? ¿Cinco horas de aquí a San Luis o son para el hotel? Yo creo que en el hotel sí hay, ¿no? ¡Oh, Tinky! ¡Oh, ya lo madreó, güey! ¡Sigue su madre! ¡Sigue su madre! ¡Oh! ¡Oh! Mira, esa es la que se va a llevar Twinkie. Esta es para apoyar el movimiento LGTB. Lo bueno que el patrón no las compra. Porque ya sabemos que Twinkie es gay. Bueno. LGTB, Y, X o no sé. Lettuce, garbage. Y estamos apoyando el movimiento LGTB y todo lo demás. Y estamos apoyando al movimiento LGTB y todo lo demás. No, ¿verdad? Pero ya has to stand next thing you live. 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 All for love. And love for all. All for love. It is love. Yish. And then you just flip and see it. Love wins. Love wins. Siempre. Oh, el amor gana. Qué bello. Qué bello son. Hey, you don't like this? You don't like? Hey. You don't like this one? No. Little bitch. What? There you go. Give me my race back. Se la pasa del gordito. Se la pasa del otro gordito. Ahí va la marrana. La marrana. Va, va, va. Va, va. La marrana va. Sigue, sigue. La marrana. Gol. De la marrana. Pasaba la cabecita. Uy. 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 Hijo de la verga. Biches. Ahí está. Ahí está. Ahí está, güey. Tienes que ir ahí. Pendeja. Pues estoy acá al frente, estúpida. Es que le hablé al hotel, güey. Y me dice, oh, este hotel Salud Potosí, Quijote. Y le digo, ok, oiga, tengo una reservación por hoteles.com y que no quiero que se me vaya a borrar, pero, o sea, no creo que se la vayan a dar a otra persona porque ya está garantizado, ya está pagado. Pero yo llego hasta las 12 de la medianoche, más o menos. Y dice, no, no te preocupes, no vas a perder tu reservación. Ah, ok, gracias. Le dije, ah, ok, pues muchas gracias. Gracias a Dios. Ah, no, pero está bien, güey. No lo dijiste. Ah, ok, gracias a Dios. No, pero fue por eso, porque me dijo que no voy a perder mi reservación. Por eso diste gracias. Se la cagué, güey. Sí la cagaste. Por favor. La cagó, pero ahorita por el culo, güey. Mame. No, pues guau. ¿Quieres que lo hicieras cada uno o qué? Ah, ey, se quiere agarrar parte de tu sueldo, eh, chupón. No, pues tú y el cagas, güey, que se hagan garras. Ah, pastor. ¿Pero este es Quijote? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que preguntemos? No, mame, si este es un Pascaro, imagínate. Ahí está el Quijote allá arriba. Ahí está el Quijote de la Mancha. Este, este es, este es. Aquí es. Aquí es. Todo sí se ve perrello, eh. Parece banco. Sí pasa. Parece banco. Oiga, vengo a hacer un depósito. Hijos de su puta madre. ¿Qué tranza? Con su pinche. ¿Dónde está la pinche alberca? Que nomás para eso vine. ¿Dónde está allá afuera, no? Ah, no es la fuente. ¿Qué tranza, mi chavo? Ya llegamos. No manches, eres una pinche rata. ¿Y Froy? Ya llegamos. Hijos de su pinche madre. ¿Qué onda, perras? Despiértense, hijas de la verga. ¿Cómo está la guacamayez? Como dice mi querido Camuflays. Qué ánimos, eh. No mames. Se nota la alegría, ¿no? La alegría de llegar. De decir, bendito sea Dios, aquí estamos. Gracias, padre. Gracias, padre. Por esta oportunidad. De estar vivos. Gracias a Dios. Chido, gorda. Chido, gorda. Eso es todo, gordito. No, chido. Yo puedo ver a mí mismo desde el TV. Ya, lo sé. ¿Las bolitas? Como están allá, los otros pinches pedazos de carne. Hey, bolitas. Ustedes son las bolitas. Y aquí el pinche este... ¿Por qué no está aquí? Aquí el pinche este... Pitufo con pinches este... Help for me. Ok, pinches. Vamos. Espérame, güey. Vamos a ver qué joyo. Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver si es aquí. Vamos a ver si es aquí. Exactamente. Exactamente. Ja, ja. Chish. Ahí te sigo. Bienvenidos a Luis Potosí, viejo. Ay, eso chido, ¿no? No, te digo a ti, güey. Ah, sí. Que ellos lo hayan agarrado, güey. No, pues es que ellos lo subieron a la... Saludo para Twinkie que se le olvidaron las pinches maletas. ¿Qué está pasando, Twinkie? Sabes que te lleva la chingada, ya te vi. No, sabes que es lo más cabrón. Para encontrar ropa de su tamaño. Así que así va a tocar yo, güey. Se quedó la maleta de Twinkie en el aeropuerto cuando salimos. El hombre estaba hablando por teléfono. La dejó a un lado. Subimos todas las maletas. Y la del Twinkie, la tejana no llegó, señores. Estamos en un puto dilema. Estamos en un problema muy grande. Un problema del tamaño del Twinkie. ¿Cómo llenamos este pinche tambache? Es un problema porque normalmente te llevas la chingada con tu hermano. No, pero... ¿Qué puedo hacer? Ahorita... Voy a comenzar a hacer algunas cosas. No hay una manera. No hay una manera. No hay una manera. Pero no la viste tú, Carl? Tú sabes de maletas, ¿no? Sí, pero no la vio, güey. Pero toda la culpa la tiene este señor que está hasta acá atrás, mira. Él se está escondiendo. Lo malo es que no me dijeron tantos de bien. Él se dio cuenta, güey. Él se dio cuenta. Él sabía que esa ropa valía mucho dinero. No, le dio el pitazo a uno de sus compas y de empuquiza la levantaron, güey. ¿Tú sabes lo que vale toda esa cantidad de tela para llenar este tambache que hay aquí? ¿Ves, Manuel? Creo que se cerró sola, dije, ¿qué pedo? Oye, tu jacket así como shines en lo blanco, con la luz. Mira, petronas. Fuck. Bueno, pues todo lo demás aquí está. El equipo. El contragolpe. Inalámbricos. Tarola. Latillos. Bajo sexto. Está cabrón, ¿no? Hey, hey, hey. Don't do that shit. In front of the camera. Ok, let's go, guys. So yours is 250, what? 250. They're all right here on top. Oh, arriba, aquí arriba. So you didn't put it, like, in the back of the door. No, no, yeah, you put it right here on the side, fool. I did too. I left mine right on the side. I went back to go get my shit, fool. Why would I eat my shit over there, stupid? I mean, why would I get on? Put that armando my shit, I always. Well, you clearly did. Huh? Well, you clearly did. I'm asking the shit that, I always put it, like, No, fool, I had my shit, fool, by the big door there, man. Yeah, but I didn't put it, fool, I put it on this side of the van. O sea, by where I walked in. That's why, well, me too, I left my shit right there. No, you didn't, fool. I seen you, fool, you came out this way, fool. Yeah, huh. So what's going on right now? So what's going on, Carlos? Is ma'am. Is ma'am. Is ma'am. Is ma'am. Is ma'am. Is ma'am. Alas, is ma'am. No, there's nothing to go on. Hey, Carlos. Carlos, come here. Habe come here. How is it? Aight no, fude. But I can't do this, fool. But I can't do that, I can't do it, fool. I can't do it. And then, like, how is it? Tiene the car of the bitch. O sea, the bitch. You man, it can't do it. I can't do it, fool. I feel I can't do it, man. You can't tell me. Las botas, el puto saco, el cinto, la herida, todo su mamá de verga, el pantalón, el pantalón es lo que me importa porque es el que usamos por tres años ya, es legendario ese pantalón, y lo más cabrón, deja de todo eso, que apenas lo me vas a dejarme. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien, te confundes con tanto rojo, tu rosa no se nota mucho, no, 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 estamos acá marcando, 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 no, señores, esos son 16 tacos en un solo plato que se va a comer el patrón, o sea, dos de cada, no, cuatro de cada uno el pedido. Ya casi te ponían un corazón, güey. Oye, sí, eh, nada más faltó ponerle un rábano en medio, ahí, mira. Y es doble tortilla, señores, eh, doble tortilla, ¿cómo ves eso, Iván? Ah, está bien, que le chingue, que le chingue. Si te está en 16 tacos, también tú te lo mamá. Ya, pero yo menos como con una tortilla, that's the difference, Bleach. You're gonna try. ¿Cómo no es la tortilla, tío? Ya, 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 Bleach, hey, tú, pierde maletas, tranquilo, pues bájate. Like, when this fuck doesn't do something, you're gonna work, ahí se da vuelo. Déjalo, repitiendo. Robert? Ya. Yo, déjalo, déjalo, lo estoy haciendo cabronar para que prepares un roast, de mañana. Robert, si arrasto porque, puta, ahí de la verga, o no quiero. Eso te pasa porque eres un gordo malo, por eso se te pierden las maletas también. ¿Qué son esos frijolitos? ¿Qué es eso? No quiero que le vayas a pagar el sonido a la maquinaria. No quiero que le vayas a pagar el sonido a la maquinaria. Mira, yo soy más conservador y nada más me como la mitad de los que se comen mi patrón. ¿Dónde dicen que tienen chorizo o no? Sí, sí hay chorizo. Sí, chorizo, ¿sí o no? Solo ocho. ¿Qué es eso? Ni a robo de la droga. Ni a robo de la ley. ¿Qué tal? ¿Qué te haces? Sí, sí. Pero todavía no es. Todavía no es. Todavía no es. No, no, no. ¿Qué te haces? No. ¿Llamos, chico? ¿Dónde? Pero, yo leí a dos. No sé, ya casi. Yo si quiero en un minuto ya estoy listo Estás perro Hey where's up A su verga Osea que rollo Luis First Aparition de Luis en pelotas En el blog de contragolpe Robert Apenas tragaste wey Hace como ni 3 horas wey Why are you asking food We just ate nigga we're not gonna go eat Me preocupo por ustedes Hey you believe it or not We just ate nigga We just ate nigga We just ate nigga Yeah food but you slept the whole time Cap I don't fucking care bitch Luisito buenos días Como esta mi rey Bien bien Chuponcito Ufa como durmió Medio chueco pero bien Ah eso lo he enfocado Airport Listo para El largo día que nos espera Eso creo Muy bien Usted siempre esta preparado Allí anda el patrón Allí anda las marranas Gardo Mi querido asistente Efren Y acá estamos en el lobby Del hotel Vamos a recoger Nada mas y nada menos Que Alexis Alexis Aquí esta Belleza Ven acá Chulada de hombre Saluda a la cámara Saluda a los fans Que tanto nos esperábamos Besos a los fans Aviván number one Roberto Y como lo viste Lo que te pongas Te ves hermoso Hijo de la chica No mas Estos son los fans Que yo necesito Un hombre en toda la excepción De la palabra Musicazo el señor Mira mas Ay chiquito Justo verte hermanito Vamos a A trabajar hoy juntos Gracias a Dios Que contamos con tu ayuda San Luis Potosí Rincón del Refugio Viedad Gutreo Ahí nos vemos Es correcto Nos vemos al ratito Gracias bro Ánimo Estamos aquí en World War Y quiero que este personaje Aquí enfrente Me diga exactamente Cuál es el motivo De esta parada Que aquí A Robert se lo vio Subir mi maleta Ah ahora yo soy el culpable Que puedo hacer Cuando los trabajadores No hacen su jale Además me dijeron Que también era parte De mi jale No jale No jale No jale Pero es que estúpido La gente se ve estúpida Con estas máscaras Tu te ves hermoso Elegante Wey que te puedo decir Cabron Eres un puto sueño He hecho realidad Te lo quieres coger No no Nunca he dicho Que me lo quiero coger Digo que eres Un pinche dios O sea si Pero nunca he dicho Pero no he dicho Pero si te lo hace A ver a ver si se hace No Vamos Pero ya pinches Y mira José Torres Mira esta esta bonita Mira esta esta bonita Ay mira esta esta bien bonita Ay Ay para ponerme Para tocar Esta es de jeans A ver este Por qué no mejor Vamos a las pinches Este Sección de Cortinas y sábanas Y así No Si no forran pelotas Vamos a producir La entrada A Villa Hidalgo Porque la cague Por venir viendo Mi pinche reloj De chino De 50 pesos La cague Eso Vamos a producir La entrada Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Ya estamos llegando Ya llegamos Chingón Bienvenidos A Villa Hidalgo San Luis Potosí Señores Aquí me lo va a hacer El evento Día Hermoso Pinche solezote Bien bonito Cabe Despejado Rincón del refugio Final Y señores Aquí está Mira la capillita Qué bonita Pues porque acá Se refugian todos En el rincón Porque está hasta el rincón Hasta el culo Del final de todo Y aquí se refugian Mira qué perro Pusieron banderillitas Y todo O sea It's gonna be The fucking Big ass party Motherfuckers Mira mira Ufa Los fucking Stages La verga Mi nomás Primo That shit is Awesome Baby Pero ahí no es No Como la verga Vamos Ey Alfondiga Cuidado te vas a matar A la verga Wey ¿Todo bien ¿Estás listo o no? Ya No Todavía no Aquí estamos Con tu Para tu pagarlo Ya Con tu Estás listo ¿Estás listo? 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 ¿Eh? Con ifren Casi Casi listos Con el soundcheck Ahí anda la marrana Pantallas de video Equipo bailo Patrón ¿Cómo andamos? Al verga ¿Cómo va a estar el show? ¿A qué hora empezamos? A las 8 ¿Se quedó igual? A las 8 empezamos A las 8 De 8 a 9 De 8 a 11 Derecho Hijo de su pinche madre Para eso usted se pinta solo Patrón No ¿Cómo no? Si yo los he visto tocar Tres horas seguidas Mira Eso 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 es Eso es lo que hay que comer Ay Pues tiene que Agarrar De ese punto con ese punto Con ese punto con ese punto Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Presumiendo con prisas Tiempo de silencio De todo que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Que tenemos el récord Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto No me parece No me parece Yo no de en lambra No me parece Qué No me parece No me parece No me parece Como siempre la esperanza dice que estoy quizás sí Y es para que te acuerdes ¡Ayúdame! Con un dragón Descantando una noche de un postazo de sol Me pediste que te diera un beso Me había chorreado a la verja Backstage y todo el pedo Vasco di ti Y un beso extroso de ti Habo de mirarle con un suelo a los ojos Te saco de mi vento Vimos dándolos hasta que no seáis borre drank sleeps ¡ embargo está de podcast! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.